¡Señores! ¡Va a empezar la lotería! ¡Dos de 571! ¡Ay! ¡Se ganó 25 mil pesos! ¡Ese es mi lujo! ¡Sí! ¡Y ahora vienen con nosotros! ¡Cuatro con seis! ¡Cuarenta y seis! ¡Cinco con dos! ¡Cinco con dos! ¡Cinco con dos! ¡Nueve con tres! ¡Noventa y tres! ¡Ocho con dos! ¡Cinco con dos! ¡Suscríbete al canal!